Uno puede ser real, mira que buena que estás Siempre te quiero tocar, siempre me quiero acercar Ya me dijiste que sí, qué bueno que no me morí Tú no puedes ser real, mira que buena que estás Ya te eché el ojo mi amor, mírame tú por favor No hay nada allá que ocultar, nada que disimular Háblame sucio francés, dime je t'ai petit pied Tú no puedes ser real, mira que buena que estás Ja, ja Ja, ja Ja, ja Te quiero negra Y así me siento bien contigo Te quiero negra, nos vamos pa' un mote Te quiero negra, ya me quiero casado No importa, negra, si ayer te conocí Te digo negra, ya me muero por ti Te quiero negra, quiero dame un poco Chacat, chacat, chacat Chacat, 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 chacat Chacat, chacat, chacat Tú no puedes ser real Mira qué buena que estás Siempre te quiero tocar Siempre me quiero acercar Ya me dijiste que sí Qué bueno que...